Y la condena contra la tota Santillán, el juez Alejandro Nocetti Achaval del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 7, dice esa boca a dictar sentencia en la causa Nº Tanto, seguida por los delitos de robo, extorsión contra el honor o violación de secretos en grado de tentativa, coacción agravada por pretender que el sujeto pasivo hiciera abandono de su lugar de trabajo, amenazas, amenazas con armas, lesiones leves, agravadas por haberse sometido en el marco de la pareja y mediar violencia de género reiterada en dos ocasiones, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cónyuge y abuso sexual agravado por existir acceso carnal vía vaginal, anal y oral en grado de tentativa, todos los cuales concursan en forma real entre sí a Ricardo Daniel Carías, alias La Tota Santillán, argentino nacido el primero de agosto de 1967. Hoy se leyó la condena a través de un Zoom, estaban varios de los involucrados.